Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento y ya somos dos Dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Y al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan poco en el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se hunden en un alma Arriba, arriba la media Dice un pacto, vamos al viento Somos dos, dos enamorados Que un amor dulce, libre y claro Y al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se hunden en un alma Somos dos, dos enamorados Felados más Mucho que decir Todo por hablar Nada que fingir Chiquilla mía Somos todo el temporal Que arranca todo No importa dónde va Nuestro cariño es un parque En alta mar Navega alegre Sin temor a naufragán Cariño mía Somos tú y yo Nuestro stock Sin nada que ocultar Tú y yo lanzamos el amor Tú y yo directo al corazón Al corazón cariño mío Solo tú y yo los dos El pájaro y la flor Tú y yo lanzamos el amor Tú y yo directo al corazón Al corazón cariño mío Solo tú y yo los dos Para mi flor Cariño mío Solo tú y yo los dos Sin nada que ocultar Tú y yo lanzamos el amor Tú y yo directo al corazón Al corazón cariño mío Solo tú y yo los dos El pájaro y la flor Tú y yo lanzamos el amor Tú y yo directo al corazón Al corazón cariño mío Solo tú y yo directo al corazón